aspiraciones electorales de que hay una plataforma electoral definitivamente encubierta, subliminal en la coordinadora social y política, la hay. Pero ya ante un mal atazo les echa agarro. Escuchen la respuesta. Voy a repetir la pregunta. El periodista, si su participación en la coordinadora es una respuesta a la estrategia electoral que según usted procuró aislarlo, ¿por qué no pensar en que la misma coordinadora es una plataforma electoral? Responde, oyán tu mal atazo. Nosotros creemos que la coordinadora política social no es un espacio de debate político electoral. Es un espacio en el que las fuerzas políticas que la integran pueden apoyar los reclamos sociales, encauzar la protesta social, pero no aceptamos que la coordinadora sea un espacio político electoral. De allí no saldrán candidaturas. ¿Está claro? O sea, oyán taumadas. Tonto, tonto tampoco es. O sea, está diciendo, yo voy a apoyar la coordinadora político social para no quemarme mucho como líder de la oposición. Y estos tontitos de la coordinadora político social me llevan a mí como uno más. Yo apoyo, ¿no es cierto? De cuando en cuando me presento por ahí. Pero una vez que estemos ya en el cantelero electoral, la coordinadora político social más allá. Y yo salgo libre, ¿no es cierto? Poco quemado, poco trajinado para candidatear. Desde ya, oyán tu mal atazo, dice, esa coordinadora político social no tiene ningún efecto electoral. Y les echa cemento y eso y macho fuerte. Porque les dice, de ahí no va a salir ninguna candidatura. O sea, Mario Guamán, olvídate, olvídate. Oyán tu mala te ha dicho con esto, mira muchachón. Oyán tu mala ha dicho a Mario Guamán, mira muchachón, tú serás muy dirigente de la CGTP, ¿no es cierto? Muy supuestamente organizador, pero candidato para la presidencia. Olvídate, ha dicho Oyán tu mala tasa. Nos parece entonces que las cosas están bien claritas, bien claritas. Regresamos, regresamos después de unos cortes. Permítanos por favor. Bien, estimados televidentes, íbamos a tratar el tema de Mascaín y Obama, que hoy día lo ha pintado muy bien César Lévano en su editorial del diario La Primera. Recomendamos ese editorial de César Lévano publicado hoy en el diario La Primera sobre Mascaín, donde le denomina El Caín. Muy buen editorial. Y bueno, íbamos a tratar el tema precisamente de las elecciones presidenciales en los Estados Unidos, pero hemos recibido un sinfín de llamadas. Nuestra jefa de producción nos ha alcanzado toda una lista de llamadas y peticiones para que continuemos el desarrollo de las declaraciones desafortunadas de Ollanta, un mal atazo que desde ya, ya se abrió una fuerte fisura. Y bueno, vamos a darle contento entonces a nuestros televidentes. Entonces decíamos que Ollanta, un mal atazo ha cometido grave, grave error. Muy rápido, señor Ollanta, un mal atazo, se trata a usted de desligar de la coordinadora político-social. Ha esperado que le metan una comba a Mario Guamán, que prácticamente le serruchan los pies a Mario Guamán, que el hombre está desangrándose debajo de su cama, gritando y aullando de dolor por la información que ha traído la revista Caretas y que ya dimos cuenta sobre la muerte fatal, terrible y feroz de su cuñado por parte del mismo Mario Guamán, según la información. Y bueno, usted ahora dice, yo me aparto de la coordinadora político-social y también de Javier Descanseco. Nos parece que ha sido una decisión errada de Ollanta, un mal atazo. No era el momento ni la oportunidad. ¿Por qué? Porque en noviembre venía pues una famosa y anunciada cumbre, ¿no es cierto? Cumbre de los pueblos, nos parece que es así, donde que la coordinadora político-social en este momento está trabajando a nivel nacional para llegar a noviembre y luego sacar de ahí una plataforma de lucha. Y lo que está haciendo en este momento, hoy, domingo 14 de septiembre del 2008, Ollanta, un mal atazo, es desmontar y desbaratar todo ese tinglado organizativo de Mario Guamán, Javier Descanseco y otros que pretendían en noviembre tener ya una plataforma de lucha contra este gobierno y por lo tanto organizarse bien para las próximas elecciones. Nos parece que Ollanta, un mal atazo, ha olfateado peligro y sus asesores, que ya le hemos dicho varias veces a don Ollanta, un mal atazo, sus asesores y vamos a sus propias declaraciones para que usted, amigo televidente, saque su...